Quiero parar el tiempo y conservar esos momentos Que dejaste en mí, que dejaste en mí Quiero guardar tus besos, esperando tu regreso Porque solo así puedo ser feliz Siempre que te digo adiós, hay un mundo entre los dos Que solamente cobran vida cuando viene Siempre que digo adiós, mi conciencia con su voz Va pidiendo a gritos, niña, que te quede Que te quede ¿Cómo poder cambiarte si ninguna pudo amarme? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? No puedo imaginarme sin tus besos en la tarde A medio luz, solamente tú Siempre que te digo adiós, hay un mundo entre los dos Que solamente cobra vida cuando vienes Siempre que te digo adiós, mi conciencia con su voz Va pidiendo a gritos, niña, que te quede Que te quede Quédate 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 Solo espera otro momento y verás que mis sentimientos En mi canción los explicaré Quédate Quédate Hay un mundo entre los dos Siempre que dices adiós Te juro cosa linda que yo no lo resistiré Quédate Quédate Solo espera otro minuto Mientras tanto yo disfruto Cuando miras, cuando hablas, cuando besas, cuando te quedas Quédate Quédate Oye Si quieres que se enteren entre todas las mujeres Tú, tú eres la que eres Ajá Te adiós un ratito más niña No pasa nada Quédate Que sin ti yo no soy nada Quédate Una promesa guardada Yo tengo pa' ti mi negra Y si te quedas te aseguro que te la enseñaré Quédate Nunca verás y no pruebas Quédate Nunca sabrás y no tratas Yo sé que el tiempo maltrata Mulata Pero el amor todo cura Entrégate Quédate Que la verdad no se ensaya Quédate Oye Amor mío no te vayas Que yo no quiero verte solo otra vez Que ni el tiempo ni la distancia Arranquen la perseverancia Que ha tenido nuestro amor Quédate Quédate Dentro de mi corazón Si el espacio se hace grande Recuerda que hay un cantante Que te pone a bailar el son Quédate Quédate Dentro de mi corazón Y es que no puedes negarme Que no has dejado de amarme Dime si sientes lo mismo que yo Dime si sientes el cariño que yo siento por ti Por ti Oye Dougie Camina Quédate Para bailar lo sabroso Quédate Hasta que por fin te quedes Quédate Quédate Dentro de mi corazón Quédate Quédate Dentro de mi corazón Quédate 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 Quédate